El usuario ha dejado tu canal El usuario ha dejado tu canal El canal ha cambiado No estoy No estoy No estoy Hay que me llevas la verga Ya Verga yo estoy grabando we No estoy hablando de un kilo de chorizo Estoy y los que le siguen en puta dicen No mames we Vamos a ir en blanco we Es que esos perros me están bañando mis pibes No hay pedo no es eso we No tenemos buena sinergia tuyo Es lo que está pasando Vamos a ver si vengan las hallas de la lista Vamos a ver No we mi lolo we Con esa la ganamos ahí El galio que pedo mato con la kalista No we Kalista We Kalista los primeros le es buena So Deja ver que agarran we We pero ahí está mal we Porque fíjate Vas a piquear tu Voy a piquear de nuevo velcos El drunks y el lag así we Y el jonco nos vamos a ver Con ignite Es un pendejazo we Si con ignite Carga velcos otra vez we Me puedo jalar Karma, zona, galio, balista Galio we no? Vete con esta en galio we Galio? Si Estás seguro Si 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 Ahora te la avienta encima Los levanta y luego el tan we Yo diría que estás bien tilteado we Por si pero no me hay que darle Que champion agarraste Tomás? Quieres jugar uno contra uno? Ops Bajo Algar Quieres jugar uno contra uno o que? Arre? we Por su Pero estoy grabando, we Estamos agarrд Spider-Man Agarr, value Hey, no 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 we Que champion agarraste we Dale, win Porque? No sé porque se me cambiaron Me cambiaron otro runas we Se me fusionon, la de inspiración no se que Pre una contra el matos Si lo mató es un re grande idioma Yo te dije, wey, estaba usando el pinche flash ese Nada más me lo comí una vez No, la última, la última Por eso, una vez Ya no puedo entrar tan seguro Fue cuando perdimos Pero nos habíamos perdido, si no hubiéramos sido 1-0 Te habían matado, ¿no? No, te mataron a ti ¿A mí? No Creo que esa vez si no morí Yo traía protección de AP, wey, lo hice que está el yoko, wey Sí, cuando fuiste... Me importa más, a ver O sea, te baiteó el pinche Alistar que estaba recaleando, puto, se arqueaste intentar para su recale Y ahí te hace todo y ya te llegó, o sea, yo de la nada Cierto, fue cierto, sí, sí Si sos el pendiente, no, tú Vio tener la caída de no decirte No, tú Te hubieras seguido ahí, wey, estaba muerto, wey, wey Sécate una flema, tira, sí Sí, 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 sí Porque eso no lo vimos la mía Es que si te dejas pokear un poquito Lo mutea, wey Con el video Que su pinche cut tenía demasiado alcance, es corto, me mandó la verga Ya, ya, ya te metieron, wey Pero bueno, ya Tiene galio, wey Tiene galio, wey Va a usar flash y se va a estunear, wey El primo de arru El Danito dice mutanos, wey Ay, aprende a escribir, cagada Ey, Danito Tú poke al máximo, leo, wey No, yo creo que debería de pokear al mato, wey No, yo creo que debería de pokear al mato, wey Al tanque, eh El tomar Pues no, no está tan tanque esa mierda Vete, 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 mate, vete Mateo, siga, me para, wey Y aparte él tiene un escudo para daño México ¿Qué es tu, wey? La culo, le vola, eh LOL LOL LORUNA, BRUNA, vete Tenemos que ganar esto, wey Si estás apresando con el video, no No, pero ahí más con chile dentro No, 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 no Chingón skin, la neta, carnal Yo iré el tan, wey, lo más que sale Yo estoy conmigo de la verga Deberías de piquear una Caitlyn Una Jean Una de esas mierdas de mucho alcance, güey. Hasta la orilla. Hasta la orilla, güey. No, falta defender. Como dices, güey. El video se pokea demasiado, güey. Porque tiene su cubo, güey. La cubo de la Jinx de Garnal. O sea, está casi al mismo alcance de... Traigo otra roana de la cubos ahí. Pero los básicos de la... Katelyn, de la Jinx. La van a jugar culones, güey. De verga. La madre, güey. Tenía la runa perfecta para ganar. Tomás, ahora sí graba, güey. ¿Estoy grabando? Dale, dale. Espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. No, no salgan, ahí está. Espérate, espérate. No han salido. Sí, verco, verco, verco. Ve por él, ve por él. No han salido, güey. Te dije, güey. Te dije, pinche yorko. No, no, no. Está bien, está bien, flasheando, lo está bien, flasheando, lo está bien. Te vi. Tienes flasheando. Me pegó. Le voy a flashear, le voy a flashear a esta verga. Easy win. Dale. Dale. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no tenía el daño, güey. ¿Qué? ¿Por qué te fuiste de mí, güey? Pues, nadie tiene nada, güey. ¿Para qué grabar, güey? No, el Bruno, verga. No, güey. ¿Dónde él, vamos, tú? Vamos a fuckear con la Q, güey. O sea, es para que se desesperen primero que nosotros. Estoy viendo yo, güey. Este monstruo está atacando solo. Estoy viendo voto, güey. ¿El video tiene flash? ¿No lo sabes? Está ahí mori con la torre, güey. Estamos fuera de la... No te quiero mentir, güey. Tú, dunks. Ven, 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 ven. No, lo tiene. Te pasó. Vete, 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 vete. Pásate, pásate. Se está riendo el maldito, güey. Pero no, le cae al que está más cerca, güey. Lavi, ven, ven, ven. Aguas, aguas. Oh, tienen war, güey. Ey, pues ya di nos qué están diciendo, güey. Que te da risa, güey. Estoy castigando al mato. No, lo vas a ver cómo es el video. Vete, 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 vete. ¿No podemos esperar, no? No tengo war, güey. Choyo. No puches lo siguiente. Tienes hashtag, güey. Vas a ver. ¿Cómo la ves de Nito Tomás? Hasta lo que escribe. ¿Te quieres pilotear? ¿Cómo se fueron? Voy a recalir, voy a recalir. No, mames. Que maldito, güey. ¿Qué traes, güey? Se llevó a la magalín... ¿Cómo es? Malagueña, 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 malagueña. No, mames. Es cool, güey. Medio video me bajó y yo viendo bot. Pues ya no había nada en bot que ver, güey. O sea, ahí tenían la pantalla, pues. Easy kill. Espérate, no la fuché, no la fuché. No, Tomás, ya tienes a tu búbito. Ahí está el nombre, güey. Voy a recalir grande. ¿Tú, no, Tomás? Eh, cierto nombre, ¿qué pedo? ¿Y reta, chica, reta? ¿Reta? Contra el video. Ah, pero esa madre es dando ese support. Sí. No, pero puede dar lo que sea, güey. Ah, puede dar lo que sea. Voy, voy, voy. Para nada, más que nada, que sea de ese support, güey. Calmate, calma, nada, pues. Y el video es el juez, entonces. Güey, los pinches de... Los S que usan... Aguas, quiero darse a pendejada para buggear. Está bien, está bien. Fue buen buggeo. Te asiento al Velko, güey. Te van a querer lucir. O sea, tranquilo, ellos van a querer hacer todo. Además, el mato. Ya es como se la chupa este güey. Se va a impuntar lucir. Y en una de esas que la cae. No, 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 no. Oye, mátalo. Se muere solo, se muere solo. Sí, bueno, bueno, ya voy a ver. Esa te dije yo solito. Easy peasy. 400 o nada, y nada. No. Te dije, no, 100 blancos. Yo se los van a cagar, güey. Te dije, güey. A los dos. Y estabas tilteado. Estoy tilteado. Pero usted hágame caso. Yo me... Yo me...